¿Qué es la OPA? Yo empecé a trabajar en banca hace muchos años, en el Banco Bilbao. Y una de las cosas que me enseñaron es que había tres cosas muy importantes. Y una de ellas era que nunca hables de la competencia. Y lo he aplicado de forma sistemática a lo largo de todos estos años. ¿Y cuáles eran las otras dos? Ah, no te voy a contar. Era el secreto del éxito, ya sabes. Pues yo empecé a trabajar en banca también hace muchos años, en el año 92, en el Banco Popular. Y me enseñaron lo mismo. Fíjate, homogeneidad de criterios. Entrando ya en materia de liderazgo y para calentar motores. ¿Vosotros os veis a vosotros mismos como líderes o como jefes? ¿Cuál es esa diferencia entre los líderes y los jefes? ¿Cuál es la cualidad que define a un líder? ¿Es la inspiración? ¿Es la ejecución? ¿Qué es? Pues mira, nunca me lo había planteado en estos términos, la verdad. Pero... Hombre, y luego diría que tampoco nunca te gusta hablar de ti mismo. Oye, que Larry Fink nos ha dicho que él se ha definido como líder, ¿eh? Sí. A mí me gustaría más siempre que la gente que ha trabajado conmigo, que trabaja conmigo, que me viera más como líder que como jefe. Con independencia de que muchas veces se utiliza la terminología informal y dices, oye, jefe, tal, no sé qué, o has ido a ver al jefe. Pero a mí me gustaría mucho más que la gente que ha trabajado conmigo me viera como líder que como jefe. De hecho, una llamada de teléfono que yo he recibido muchas veces durante mi trayectoria empresarial o de gestión empresarial es un tipo de llamada que a mí siempre me ha encantado. Que es cuando alguien te llama por teléfono, un ejecutivo de la empresa, y te dice, oye, Pablo, mira, he decidido hacer esto, pero me gustaría conocer tu opinión. Eso me encanta, porque no es como que te somete la decisión, sino que es consciente de que la decisión es suya y, bueno, pues que le gustaría conocer tu opinión porque de alguna manera le parece que puede añadir valor. Pero siempre me gustaría más que se me viera de esa forma. Yo creo que un buen líder, o sea, que eso no es incompatible con ser jefe, pero que un buen líder lo que nunca puede inspirar es temor o terror. Yo creo que así una organización no funciona. Respeto sí, por supuesto, pero lo que nunca puede caer es en inspirar temor, porque las organizaciones de esa forma no funcionan. Sí. Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Pablo. Sí, yo lo que me preguntaría es la concepción del liderazgo, ¿no? Yo personalmente, cuando pienso en las sostenibilidades de los proyectos, yo no creo demasiado en los líderes carismáticos y los líderes personalistas, ¿no? No digo que en determinados momentos, en determinadas empresas sean importantes, pero para la sostenibilidad de un proyecto en el largo plazo, yo creo mucho más en el liderazgo institucional, ¿no? Sobre todo en empresas como las que yo he trabajado, que están muy diseminadas geográficamente, o Pablo, como Inditex. Aquí, al final, lo importante es generar un caldo de cultivo de líderes locales. Y la importancia del líder local, de los múltiples líderes, es fundamental. Y es fundamental desde muchos puntos de vista, pero sobre todo desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista de la motivación. Nadie se motiva por un speech más o menos brillante del tuceo una vez cada tres meses. Eso es imposible. La motivación es algo diario, es algo de relación personal, ¿no? Y en segundo lugar, creo en los líderes locales porque en un mundo como el actual, de grandes cambios, donde la capacidad de delegación es fundamental, el hecho de que tengas una fuerte capacidad de reacción, solo puedes tener una fuerte capacidad de reacción si ese liderazgo local funciona, ese liderazgo local tiene capacidad de toma de decisiones. Por lo tanto, yo personalmente no digo que en determinadas circunstancias el liderazgo carismático en un momento de crisis no sea importante, pero la sostenibilidad del proyecto pasa por la generación de un caldo de cultivo de múltiples líderes locales, muchos líderes locales. Y puestos a elegir entre líderes y jefes, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pablo, líderes. Sí, y José Inacio, has tocado ahí un tema que yo creo que es clave, el tema de la motivación del equipo de crear, que yo creo que ahí la persona que está al frente de una organización o al frente de un equipo dentro de la organización, porque cuando hablamos de liderazgo empresarial, evidentemente no hay que pensar solo en la persona que está al frente de toda la organización, sino que dentro de una empresa, sobre todo de una empresa grande, pues hay muchos ámbitos o muchas personas que ejercen ese liderazgo empresarial. Y ahí sí que la persona que está al frente de la organización o al frente de un equipo, sí que es muy importante que ponga mucho énfasis en asegurar ese ecosistema, ese entorno en el que todo el mundo se pueda desarrollar, que eso es, y pueda tener libertad, y pueda crecer, y se pueda enriquecer con las aportaciones de los demás. Y eso sí que es mucho el papel del que está al frente de la organización o al frente del equipo cuando se trata de un equipo. El desarrollar ese ecosistema que permita que la gente trabaje con libertad, que permita que la gente pueda tomar decisiones, pueda crecer, pueda desarrollarse, y eso es lo que hace grande luego a la compañía o al equipo. Y hablando de ese caldo de cultivo o ese ecosistema donde se pueda crecer, si comparamos, por ejemplo, con la parte del liderazgo político, pues la sociedad habla muy a menudo de que faltan líderes, no faltan líderes políticos. Eso realmente no se ve en el ámbito empresarial. Pero cuando miramos así más de cerca, a veces se tiene la impresión de que el liderazgo acaba siempre, IBEX 35, por ejemplo, en círculos muy cercanos. ¿Hay ese ámbito para crecer? ¿Existen esas oportunidades para que se desarrolle el liderazgo? Porque a veces desde fuera no da la impresión que haya ese movimiento, esa pujanza de liderazgo nuevo, empujando por llegar. ¿En el mundo empresarial te refieres? No, yo creo que no, yo creo que al revés. A mí me parece que en España, cuando miro los 20 últimos años, ha habido una generación de líderes absolutamente extraordinaria. Absolutamente extraordinaria. Bueno, de hecho, si hay alguna cosa que a mí me parece reseñable del desarrollo de la economía española, ha sido su capacidad de conquistar mercados exteriores. Y detrás de eso, ¿a qué hay? Pues detrás de eso hay una serie de empresarios, hay una serie de directivos, cada día más cualificados, con mayor capacidad, que han incidido no solo en esa captura de nuevos mercados, sino en una mejora extraordinaria del gobierno corporativo en este país. En los 20 últimos años yo creo que ha habido un desarrollo fenomenal. Y cuando veo y hablo con la gente en estos momentos, pensando en el futuro, yo veo que hay una cantera absolutamente extraordinaria. Sí, yo iba a ir exactamente en la misma dirección. Creo que también ahí han aportado mucho las escuelas de negocios tan buenas que hay en España. Yo también de acuerdo. El IE, el IES, ESADE, todas las escuelas de negocios tan buenas que hay en España. Y totalmente, o sea, es decir, evidentemente los conocidos son los que están al frente de empresas cotizadas, pero yo creo que en España, o sea, tenemos tanto en el ámbito puramente empresarial como en el ámbito directivo. Luego en el ámbito de las medianas empresas. Luego yo ahora también estoy en contacto con el mundo emprendedor. Soy patrono de Endeavor y ves todo este ecosistema emprendedor, un montón de gente con una pujanza, con unas ganas, con una ilusión, una ambición grande. Yo creo que tenemos un liderazgo empresarial muy bueno en términos generales y desde ese punto de vista es algo de lo que como país nos podemos sentir orgullosos. Lo mismo que le pasa a José Ignacio, estás en contacto con empresas de otros países, empresas globales o, por ejemplo, en mi caso, durante muchos años en la European Roundtable, como las 50 empresas así del ámbito no financiero, del ámbito industrial más importantes de Europa y veo que estamos perfectamente al nivel, que hay mucha cantera, que hay muy buenos ejecutivos, que hay gente con muchas ganas, con mucha ambición, que cada vez empieza a haber más diversidad. Hay diversidad de orígenes, pero de orígenes me refiero a académicos, porque eso ya la hay, pero cada vez empieza a haber más diversidad. Y que sí que hay un ecosistema de liderazgo empresarial en España del que yo creo que nos podemos sentir muy orgullosos. O sea, que hay cantera y espacio y oportunidades. Sin duda, y yo ahora, por ejemplo, que tengo también, como sabéis, que estoy con mucha vinculación con el IE, bueno, ahí hay gente de todos los países del mundo, pero si me fijo en la gente española o lo que decía de Endeavor o cuando estás en contacto con otras empresas, yo creo que en ese sentido tenemos una cantera buenísima. Hay gente con muchas ganas, porque para ser líder, o sea, evidentemente, como decía yo antes, líder no es solamente la persona que está al frente de la organización, sino el que está al frente de un país, como decía José Ignacio, o de un mercado, o de una línea de actividad, o de un departamento de los servicios corporativos. Y para poder serlo, lo primero que hay que hacer es querer serlo, al margen de que luego tengas que tener la capacidad de hacerlo. Pero, o sea, querer dar ese paso, porque también hay gente que es muy feliz haciendo un trabajo puramente técnico y que pueden ser unos técnicos extraordinarios y que también son muy importantes en una empresa. Pero lo que sí que veo yo en España es muchísima gente con esa garra, con esas ganas, con esa fuerza de querer asumir funciones claramente de liderazgo. Os quería preguntar un poquito más por el talento, el poder atraer el talento, que yo creo que es uno de los grandes retos para el liderazgo ahora empresarial a nivel global, no solamente en España. Nosotros en España mejor lo vemos más desde el punto de vista de los jóvenes. Hemos estado haciendo una encuesta de 11.000 jóvenes y una de las cosas que más me ha sorprendido ha sido ver que la primera aspiración que hemos visto en todos esos jóvenes cuando les preguntamos es poderse ir al extranjero a obtener experiencia práctica. Y es como, bueno, ¿cómo puede ayudar el liderazgo empresarial a retener ese talento y hacerle crecer aquí? Yo creo que, bueno, la cuestión más importante, es más, yo recuerdo hace 15 años tú preguntabas a, no estoy hablando de las grandes empresas, sino de empresas medianas, preguntabas cuál es tu principal problema. Y los problemas eran diversos, ventas, no sé qué, tal. Hoy le preguntas a la gente cuál es tu principal problema, el talento, la gente. Y es así. Y realmente, cuando, vamos, visto desde mi perspectiva, la gestión de este talento es crecientemente compleja. Hay dos elementos que le hacen muy complejas, en mi opinión. Por un lado, los requerimientos de nuevas habilidades, que son requeridas, además, por todos los sectores, lo que hace que el mercado sea extremadamente competitivo. Y, en segundo lugar, los cambios de curva de utilidad de la gente joven, que tiene otras curvas de utilidad. Y eso, realmente, en empresas como CaixaBank, te plantea dos tipos de cuestiones. En primer lugar, en la atracción del talento, te plantea una cuestión cultural. La gente joven que se incorpora tiene que estar cómoda y tienes que hacer unas adaptaciones de tu cultura para que realmente esas personas estén cómodas. Pero, en segundo lugar, te plantea, la cuestión probablemente tan o más compleja que la primera, que es, bueno, todos los cambios de habilidades que necesitas incorporar al 90% de la plantilla que tienes. Y eso significa formación. Pero yo creo que eso, además de que es, por supuesto, muy bueno para la sostenibilidad de un proyecto, es una obligación moral que tenemos las personas que estamos dirigiendo ese tipo de organizaciones. Y esos dos proyectos o esas dos cuestiones, esos dos apartados, a mí me parece que son dos elementos de difícil gestión. Para la atracción del talento, y con esto termino, y sobre todo en la gente joven, pero no solo en la gente joven, hay un elemento que es crecientemente importante. Y es un elemento trascendente. Es un elemento de atracción de un proyecto. De poderte sentir orgulloso de trabajar en esa empresa y poderlo decir a tus amigos y que tus amigos realmente consideren que eres un afortunado. Y trabajar ese último aspecto, un aspecto más intangible, me parece que es un elemento clave para atraer talento. Sí, los intangibles y los tangibles también. Porque el nivel de remuneración también es importante. Sí, sí, por supuesto. Pero eso es higiénico. Es higiénico, sí. Es hardware y el software. La gente tiene que tener. Pero fíjate, yo coincido con José Ignacio, pero con algún matiz. En la segunda parte de lo que has expuesto, sobre todo en determinadas empresas, determinados sectores, la necesidad, incluso la obligación moral, de que la gente se renueve, el reskilling este famoso en términos anglosajones, totalmente de acuerdo, dependiendo mucho, como digo, de los sectores, de las empresas. En la atracción de talento, es verdad que está relacionado con lo que tú comentabas. Yo creo que si tú tienes un proyecto atractivo talento hay. O sea, es decir, puede haber puntualmente que digas bueno, es complejo atraer talento tecnológico específicamente. Bien, puede haber algún punto así. Pero en términos generales, talento hay. Lo que tienes es que ilusionar a la gente con el proyecto. Pero yo creo que talento hay. Y luego, hombre, la sociedad evoluciona y las empresas tienen que evolucionar con la sociedad en sus hábitos, en sus formas de actuar, en lo que se cuida, en lo que no se cuida. Tienen que evolucionar con la sociedad, pero al mismo tiempo, en una empresa hay que trabajar. Y hay que trabajar duramente. Y hay que ser exigente. Y hay que ser exigente con uno mismo. Y hay que tener resultados. O sea, es decir, que por supuesto que hay que evolucionar, pero una empresa es una empresa. O sea, tampoco podéis perder nunca de vista lo que es una empresa. Pero el proyecto tiene que ser atractivo y cuando tienes un proyecto atractivo, cuando a la gente le das luego dentro, porque claro, una cosa es atraer talento, otra retener talento. Entonces, para retener talento, yo vuelvo a lo que decía antes, lo que es clave es que la gente pueda trabajar con libertad, que pueda crecer dentro de la empresa. Es clave eso, entre otras muchas cosas. También es clave que la gente vea que la empresa actúa internamente, vamos a decirlo así, con justicia. O sea, es decir, que los que van teniendo funciones de más responsabilidad es realmente porque se lo merecen. O sea, que tengas esa sensación de equidad dentro de la compañía. Pero lo que es importantísimo es eso, el poder trabajar con libertad, el poder desarrollarte, el poder crecer, el no sentirte como minusvalorado dentro de la compañía. Entonces, o sea, sí, hay complejidad, sí, pero yo creo que tampoco la debemos exagerar, en mi opinión, o por lo menos derivado de mi experiencia, en lo que es atraer y lo que es retener talento. O sea, lo que sí que hay que hacer, pero es que claro, una empresa, o sea, es decir, lo que era válido hace 20 años no es válido hoy, pero igual que lo que es válido hoy no será válido dentro de 20 años, ¿no? Sí, sí. Yo creo que las cosas están siempre como en una constante evolución y a mí me gusta más este concepto de constante evolución que como de giros bruscos o giros drásticos, y entonces es verdad, si tú miras hacia atrás y dices, ¿cómo era esto hace 20 años? Pues efectivamente es muy diferente, ¿no? Pero vamos, yo creo que sí que se puede y que sí que hay ese talento y esa posibilidad también de retenerlo si ilusionas a la gente con el proyecto. Sí, solo un matiz, no, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Por supuesto, cuando hablo de las curvas de utilidad, por supuesto, la sostenibilidad de un proyecto pasa porque es crear organizaciones de alto rendimiento, y eso conlleva necesariamente una gran exigencia. Claro, claro, sí, en todo. En todo, o sea, eso da lo mismo, en el deporte, como hay en el partido, en fin, en todo, en todo, en definitiva, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, yo estoy de acuerdo contigo también en que en que esta gestión del talento tenemos que ser positivos respecto a la gestión. Y, además, yo soy tremendamente positivo, pero no positivo desde un punto de vista de ingenuidad. Es que yo he visto, y tomo 20 años por tomar algo, los cambios que se han producido y la capacidad de adaptación de las personas que se han, que han demostrado a lo largo de estos 20 años, y cuando esto lo proyecto al futuro, me hace estar, ser profundamente optimista, ¿no? Yo creo que eso, fíjate, volviendo al origen de la conversación, Miriam, yo creo que esa es otra característica del buen liderazgo, que sin caer en, no sé, en el voluntarismo, pero un buen líder tiene que ser optimista, como decía ahora José Ignacio, porque, o sea, si tú no puedes liderar una organización o un grupo o un equipo, si estás siempre abrumado, si estás siempre aterrado, asustado, con miedos o con pesimismo, o sea, un buen líder. Pero tienes que gestionar el riesgo, ¿no? O sea, aunque seas optimista, tienes que gestionar el riesgo, Gestionar el riesgo es clave y no tener la sensación de, sí, o sea, efectivamente, esta idea de gestionar el riesgo es absolutamente clave, porque también, dices, ahora, tenemos mucha más información de todo y para tomar decisiones y para tal, tienes muchísima más información, totalmente de acuerdo, pero lo que nunca puedes caer es a la parálisis por el análisis, o sea, tiene que haber siempre un punto de riesgo, un punto de intuición. Pero ese riesgo, Pablo, implica aquí una de las constantes, tú hablabas de las constantes en evolución, pues una constante es saber gestionar el fracaso, ¿no? En todo tipo de liderazgo y también en el liderazgo empresarial, ¿no? Y ahí sí que tenemos un poco de diferencia cultural, quizá, con lo que ocurre en otros sitios y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Es el ejemplo. ¿Creéis que ahí hay una especie de deber generacional que los que estáis más arriba en el liderazgo de todos los tipos tenéis que ser un poco más abiertos e incidir un poco más en los fracasos que habéis tenido para que lo vean las generaciones jóvenes? Bueno, no, yo creo que ahí, fíjate, o sea, esta comparación que hacemos a veces con el mundo anglosajón también tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Con el meterte, o sea, es decir, yo creo que todo lo que se puede hacer, sobre todo en el colegio, ¿no? Por meter a la gente este espíritu de emprender, de iniciar nuevos proyectos, de que si fracasas no pasa nada porque puedes poner otro en marcha, todo lo que se puede hacer en esa dirección desde luego, desde luego es extraordinariamente positivo, ¿no? Y sí, sí, o sea, tienes, tienes tu razón que efectivamente y en el mundo anglosajón esto se ve con mucha más naturalidad y ahí, a mí hay un, hombre, tú que estás muy familiarizada con el mundo anglosajón, hay un poema de Roger Kipling que a mí me gusta mucho, este poema, que es un modelo para la vida y en mi opinión también para la gestión empresarial, tiene algunas frases que son muy bonitas, pero hay una en la que dice que si puedes enfrentarte con el éxito y con el fracaso y tratar a estos dos impostores de la misma manera, que es un poco como el ver, que tiene otro muy bonito, vamos, tiene muchos, ¿no? Pero para la gestión empresarial, perdona que me estoy desviando un poco de tu pregunta, pero tiene, por deciros aquí dos, que uno tiene que ver con el optimismo, porque dice, si puedes soñar, pero no dejar que los sueños te dominen, que eso es clave en la gestión empresarial, o sea, tú si estás al frente de un proyecto tienes que tener sueños, pero bueno, tienes que tener otra pata en la realidad y luego otro, que es una característica de un buen liderazgo muy importante, que es no caer en la arrogancia, el tema de la humildad, que lo dice de distintas formas, pero hay una que dice, si puedes caminar junto a Reyes sin perder de common touch, que tú lo traducirías el sentido común. Sentido común, sí. O sea, sin perder el sentido común, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí, yo creo que eso estaría, o sea, todos deberíamos hacer un esfuerzo, líderes empresariales, educación, medios de comunicación, porque, o sea, el poner en marcha un proyecto empresarial y que no salga bien no es un fracaso, es que es un éxito en sí mismo, hay que volverlo a intentar y yo creo que ahí todo el esfuerzo que se haga es bueno. Sí, simplemente... ¿Hablas abiertamente del fracaso? No, por complementar, pero sí, perdóname, Miriam, que... Si hablabas abiertamente de los fracasos... Sí, bueno, vamos a ver, es que cuando en la cultura a la que hacía antes referencia Pablo, que yo no puedo estar más de acuerdo, que como comentaba anteriormente, los líderes locales y realmente lo que estás dando lugar para que haya ese caldo de cultivo es una determinada cultura, ¿no? Y dentro de esa determinada cultura, pues la responsabilidad individual, la meritocracia, etcétera, es absolutamente fundamental, pero un elemento clave que está por encima como un paraguas de todo eso es la no penalización del error. Claro. Es absolutamente fundamental. Y eso que siempre ha sido así, porque si tú penalizas el error, lo único que consigues es que esa organización se conduzca al pensamiento único que es letal para el desarrollo de cualquier organización. Pero dentro dentro de ese concepto de no penalización del error es que además cuando tú miras hacia el futuro, cada vez más, a pesar de que tienes más información, cada vez más estoy convencido que tienes que dirigir en base de prueba y error. Sí. Claro, sí. Y eso significa que, bueno, por un lado tienes que asumir el riesgo, por otro lado tienes que tener la humildad intelectual para cambiar y rectificar cuando toca, pero en tercer lugar tienes que asumir el fracaso o el fracasito o el no éxito de una manera natural. Naturalmente. Es el course correction que dicen los americanos. Lo que dices tú de no penalizar el error es que es clave y dentro de eso en la terminología de las empresas también, o sea, cuando el error, por decirlo así, se asume en primera persona del singular y en cambio el éxito en primera persona del plural. Yo creo que eso marca mucho la cultura de una empresa. esto ha sido un error mío. Es correctísimo. Y en cambio esto que ha salido muy bien lo hemos hecho entre todos. Yo creo que esa cultura es fundamental. Y claro, hay veces que dices, sí, es que hay empresas efectivamente que cuando alguien se equivoca es como que estás perdido. Entonces eso es una cultura negativa. Pero esa cultura, ese tipo de comportamientos son los que hace que sea una cultura absolutamente átona. Sí, sí, sí. Claro, que nadie quiera asumir riesgo, que nadie actúe con libertad. Esto, fíjate ahí, me desvío un poquito de la pregunta, pero viene un poco al caso, no es exactamente lo mismo. Un alto ejecutivo que en su época era muy famoso americano decía que en las empresas había cuatro tipos de directivos, ¿no? Cuando se analizaba el performance, por decirlo así, de los directivos. Y decía, el primer grupo son los que consiguen buenos resultados y comparten los valores de la empresa. Esos, bueno, lo promocionan, ¿no? Por decirlo así. El segundo grupo son los que no consiguen los resultados y no comparten los valores de la empresa. Esos también son muy fácil, no pueden estar en la empresa. El tercero, los que comparten los valores de la empresa pero no consiguen los resultados. Evidentemente, hay que darles otra oportunidad, hay que cambiarles a lo mejor de sitio, tal. Y dice, y el cuarto grupo son los más difíciles, los que consiguen los resultados pero no comparten los valores de la empresa. Evidentemente, no pueden formar parte de la empresa y si tardas en tomar la decisión te estás equivocando. Es el liderazgo el poderles identificar, ¿no? Exactamente. Os quería preguntar un poquito también por otro de los grandes retos del liderazgo ahora que es la inestabilidad, ¿no? La inestabilidad geopolítica, vamos, en cualquier reunión empresarial estamos siempre hablando de lo mismo, la mundial, la regional, la de Oriente Medio, la nacional y claramente dentro de las empresas los líderes tenéis que gestionar cómo afecta esa inestabilidad a vuestras empresas, a vuestros negocios pero una de las cosas que me ha llamado mucho la atención hoy viendo a Larry Fink es cómo hay líderes que además proyectan la influencia, ¿no? Que toman partido, que se manifiestan ese tipo de cartas de esto es por donde tienen que ir un poco las cosas porque eso no lo vemos tanto en España, ¿no? Es un poco falta de confianza de los líderes empresariales españoles en sí mismos, es cultural, ¿dónde está? ¿dónde está el Larry Fink español o la Larry Fink española? Vamos a ver, yo creo que ese tipo de comportamientos o ese tipo de expresiones en España creo que son muy comunes cara internamente y yo creo que cualquiera de las personas que está aquí y está dirigiendo una empresa tiene esas visiones y las comparte con su gente. En España por contraposición no ese tipo de compartir digamos con la sociedad pues es un tema que culturalmente nos es un poco ajeno, ¿no? Es un poco ajeno y probablemente porque en España deslindamos y deslindamos creo que en estos momentos correctamente el mundo político del mundo económico del mundo empresarial y además digo correctamente porque yo siempre he tenido para mí que las líderes empresariales no tenemos un título especial para hablar de temas políticos y siempre lo he defendido y lo sigo defendiendo al final las cuestiones políticas las deciden los responsables políticos que son los que legítimamente han sido elegidos por los ciudadanos y esa diferenciación que tiene cosas buenas y cosas malas culturalmente yo creo que en España está muy establecido y a mí me parece que en estos momentos cuando hago el análisis de los pros y los cons me parece que la situación que tenemos en estos momentos es la adecuada. Pero liderazgo es influencia también, ¿no? Como José Ignacio ha contestado también a la segunda parte de la pregunta yo me voy a centrar en la primera en la primera lo de la inestabilidad y etcétera. Vamos a ver yo creo o sea porque efectivamente después de muchísimos años por ejemplo si yo pienso en mi generación yo nací en el año 64 entonces nos hemos pasado muchísimos años en el que todo iba como en una dirección o sea es decir porque sobre todo si pensamos desde España ¿no? España se abre al mundo entra en la Unión Europea el euro la caída del muro la China también abriendo o sea es decir es como que el comercio mundial creciendo de una manera tremenda es como que todo iba en una dirección entonces es verdad que la situación empieza a cambiar con la crisis financiera luego inestabilidades geopolíticas no digamos el COVID y lo que supuso entonces ahora en un contexto si quieres un poquito más revuelto más parecido a lo mejor en parte a lo que ha sido la historia de la humanidad o sea o incluso más suave que lo que ha sido la historia de la humanidad pero diferente de un periodo que si piensas en España pues eso de unos años 80 90 primera década del 2000 como que era como que todo que en ese sentido somos una generación que hemos tenido mucha suerte porque también muchas empresas internacionalizándose muchísimas posibilidades de desarrollo profesional o en cualquier ámbito dices la profesión jurídica por poner un ejemplo pues los despachos que tú también conoces muy bien despachos internacionales tal o sea que ha habido como muchas oportunidades bueno yo creo que esa inestabilidad o sea yo creo que es algo que cuando estás al frente de un proyecto empresarial tienes que ser consciente pero tampoco te puedes obsesionar porque si te obsesionas te paralizas entonces tú tienes que reflexionar tienes que pensar en diversificar tus riesgos que eso para cada empresa es una cosa distinta pueden ser riesgos de mercado pueden ser riesgos de cadena de suministro pueden ser tienes que intentar estar lo más ligero de equipaje posible generar una cultura en la que la empresa se pueda adaptar y pueda tener flexibilidad entonces yo creo que es algo de lo que tienes que ser consciente porque vives en un mundo que es más complejo que está más revuelto de lo que estaba pero que tampoco te puedes obsesionar porque si te obsesionas paralizas la empresa entonces si paralizas la empresa pues ya te da igual que el mundo esté inestable sí gestión de complejidad sí un poco sí en la misma línea que dice Pablo vamos a ver realmente la complejidad lo que conlleva es incertidumbre y el ser humano al ser humano no nos gusta la incertidumbre la incertidumbre te crea ansiedad y todos tenemos ansiedad lo que se trata es de gestionar esta ansiedad ante esta ansiedad tú puedes tener dos tipos de respuesta como empresa o como o como o como o como persona por un lado de decir oye es que estas son unas fuerzas inescrutables que yo no las entiendo que se pare el mundo que me voy a bajar y eso en definitiva te conduce al fatalismo claro en definitiva ser un espectador y no un actor sin embargo ante esta situación tan compleja y con las consideraciones que ha hecho Pablo que yo estoy muy de acuerdo de lo que se trata es de piensas en el futuro y el futuro lo escribimos nosotros y depende de los ojos y eso partiendo partiendo de esa base que me parece absolutamente fundamental en el cambio hay que ser optimistas y por qué hay que ser optimistas porque no es una ingenuidad es que el cambio significa ruptura del statu quo y solo en el cambio se generan oportunidades si las cosas son estáticas no hay oportunidades y entonces para aquellos equipos para aquellas empresas que se entienden competitivos tienen que ver el cambio no como una amenaza no como un problema sino como una fuente de oportunidades por supuesto para responder a ese cambio necesitas adaptar a las organizaciones y adaptar la cultura de las personas adaptar a las organizaciones para como decía Pablo ser organizaciones más flexibles más rápidas de adaptación y qué significa eso en la práctica pues en la práctica eso significa romper los hilos tener empresas con una enorme transversalidad en segundo lugar poner los centros de gravedad de decisión lo más abajo posible lo que decíamos anteriormente de los líderes locales y desde el punto de vista personal pues hacer relanzar y poner en valor la importancia que tiene que cada uno asuma sus responsabilidades fíjate y un cierto grado de incertidumbre también es bonito en la gestión empresarial divertido ¿no? es que si no tú me contarás fuera muy plano o sea un cierto grado la inteligencia artificial sería ya en dos segundos claro bueno la incertidumbre es como la parte positiva ¿no? la incertidumbre es la parte positiva que hay que gestionar pero luego está la parte de dentro de las convicciones del líder tenemos ya poquito tiempo pero os quería preguntar por el valor de la ejemplaridad en el liderazgo ¿no? llevamos semanas hablando de ejemplaridad en otros ámbitos en España para vosotros la ejemplaridad como líderes es algo ético es algo estético es algo natural ¿qué importancia le dais? es que perdón tú 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 no vamos a ver yo la verdad es que he estado muy educado en el concepto es que en mi opinión solo el ejemplo legítima el liderazgo sí ese es un principio para mí absolutamente claro es decir tú no puedes pedir a la gente cosas que tú no estás dispuesto a hacer y por lo tanto cuando hablamos de la capacidad de influencia de todo lo demás todo eso tiene que tener una base que es condición necesaria no suficiente pero condición necesaria que es la ejemplaridad total y la ejemplaridad en mi opinión por supuesto que tiene connotaciones éticas totalmente por supuesto totalmente como los valores de una empresa cuando tú hablas de los valores de una empresa y defines los valores desde un determinado proyecto estás definiendo un entendimiento de la ética empresarial y desde ese punto de vista yo personalmente creo que eso es muy relevante si tú crees los valores desde ese punto de vista la definición de una estrategia se tiene que basar en los valores los valores no son limitaciones sino que forman parte consustancial de la definición de la estrategia por eso yo soy muy contrario a ese tipo de opiniones que dicen no hay que ser ético porque es rentable ¿a qué me dice usted? no confundamos la ética con el riesgo reputacional entonces por supuesto que la ejemplaridad es clave y tiene un componente ético fundamental totalmente poco que añadir a lo que ha dicho José Ignacio quizá por poner una nota que la persona que mejor ha hablado en España últimamente de la ejemplaridad es Javier Javier y me imagino que muchos la habréis leído pero vamos totalmente y en una empresa eso es me parece absolutamente clave o sea todo el papel de la ejemplaridad me parece determinante en el liderazgo empresarial ha escrito mucho y bien nos queda solo unos segundos pero os quería hacer una pregunta un poquito más de vosotros como líderes a nivel personal los dos sois personas muy creativas muy polivalentes el cine la filosofía si vosotros ahora pudieseis así decidir libremente cuál es lo siguiente que querríais liderar si tuvieseis toda vuestra disposición en dos palabras igual más que lo siguiente lo que me hubiera gustado liderar que sería pues uno de los grandes estudios de Hollywood en los 40 la metro yo soy mucho más terrenal yo soy mucho más terrenal que Pablo yo la verdad es que estoy encantado de donde estoy y no es verdad ¿por qué? porque yo siempre he considerado que estar en el mundo financiero tiene mucho valor de aportación a la sociedad y el hecho de estar donde estoy que es CaixaBank que tiene además un alma social con orígenes fundacionales y tal es un complemento que realmente me gusta mucho lo del cine joder me da mucha envidia Pablo pero no soy capaz ni de imaginármelo pues muchísimas gracias se nos ha acabado el tiempo pero que sigáis siendo referentes de liderazgo gracias 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 Gracias.